Este capítulo está presentado por los siguientes programas. Si bien es cierto que el corazón de la física y la astronomía moderna se está compuesto por las matemáticas, existen aristas de no menor importancia que nacen a partir de sus descubrimientos, o bien consisten en planteamientos previos a conocerlos. Se trata de las implicancias humanistas. En efecto, se cuenta que maestros de la literatura universal como Edgar Allan Poe o Jorge Luis Borges habrían teorizado cuestiones de grueso calibre para las ciencias naturales modernas. De todos estos asuntos que van más allá de la ciencia propiamente dicha, trata Big Bang, creación e inmensidad, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Revisa los enlaces ubicados en la descripción de este video. También te invitamos a inscribirte en Grandes Misterios del Cosmos, Dios vs. la Ciencia Moderna, programa que incluye de regalo una versión digital de la revista Quasars en español, una obra ilustrada con más de 100 páginas de contenido original, exclusiva de nuestro proyecto educativo. El debate entre ciencia y religión en redes sociales suele estar lleno de confusiones. La locución que más se repite en comentarios de los ateos recalcitrantes consiste en exigir pruebas científicas, evidencia científica que demuestre la existencia de Dios. Del otro lado de la vereda, cierto fanatismo religioso se refugia en dos errores tan grandes como el del ateísmo. O bien desprecian a las ciencias experimentales como un timo porque consideran que controvierte a la Biblia, o bien llegan a afirmar que la ciencia es capaz de demostrar la existencia de Dios y que por lo tanto el debate ya está zanjado. En lo personal, y como los seguidores de este proyecto educativo sabrán, yo no adscribo a ninguna de las anteriores tesis. Tanto la exigencia del ateísmo como la afirmación del segundo tipo de creyente mencionado está errada porque no se puede exigir evidencia bajo el paradigma científico-matemático para probar la existencia de una realidad para lo cual su método no sirve. Ya el propio sentido común da cuenta de que los métodos para conocer lo creado están imposibilitados por naturaleza para conocer a su creador. Quien puede lo más, puede lo menos, pero quien puede lo menos, no puede lo más. Por eso es que en el mejor de los casos, la ciencia nos puede susurrar la existencia de Dios. Pero la razón necesita de algo más que el paradigma científico-matemático para concluir la realidad de lo divino. Porque lo divino es algo mucho más grande que la física, que la química y que la biología. Mucho más grande de lo que estas ciencias experimentales pueden estudiar. El mejor ejemplo para este asunto es el Big Bang. Como teoría ha tomado bastantes adeptos y se corresponde con la evidencia experimental actual. Si nos retrotraemos al inicio del universo físico, surge de inmediato en la mente de los hombres la pregunta acerca de quién fue el que lo creó. ¿Quién fue aquella entidad que creó el universo físico? Pero esa pregunta no puede ser contestada por las ciencias experimentales. Ni con los más modernos instrumentos de la ciencia es posible captar la esencia de Dios. No pueden hacerlo los telescopios, ni los microscopios, ni los colisionadores de partículas. Porque todos esos instrumentos solo están hechos para estudiar la realidad material. Advirtiendo que el siguiente ejemplo puede ser un poco desafortunado si es que se toma demasiado literal, lo pondré de todos modos para que puedan ustedes captar la limitación metodológica de una manera más gráfica todavía. Se trata de una historia que escribí hace un par de años atrás y que podríamos clasificar dentro de lo que es el género de cuento infantil para adultos. La trama es de hecho infantil, los personajes son peces, pero los temas que trata son bien profundos. Así que bueno, espero que les guste. La historia se llama El astropez y el sabio. Imaginemos que el mundo físico es esta pecera y el pececito que nada en ella representa a un astrónomo contemporáneo. El universo es como esta pecera y Dios se encuentra al otro lado del vidrio, pero también es capaz de ingresar a su mundo creado e interactuar dentro del mismo si así él lo quisiera. En un momento dado, nuestro pececito astrónomo apunta a un supertelescopio para intentar mirar a Dios atravesando el vidrio de la pecera. Pero grande es su sorpresa al darse cuenta de que su instrumento no capta nada. Ergo, se apresura a concluir que Dios no existe. Sin embargo, otro sabio pez, gran amigo del astropez, al verlo acongojado, se le acerca y le explica que si quiere ver a Dios, no puede hacerlo con sus instrumentos. Le aconseja que cierre la cúpula de su observatorio y que lo acompañe al teatro por la noche. Está Resurrección de Mahler en cartelera. La función termina. Por un breve instante de tiempo, el astropez se regocija con la sublime interpretación de los músicos y el director y siente algo que no es capaz de explicar con palabras. Es algo excelso. Es algo que supera todo su entendimiento. Algo no propio de este mundo. Al otro día, hacen un tour por los más grandes museos de Europa y al ver la obra de Velázquez, de Rafael, de Monet y Dalí, vuelve a experimentar un éxtasis estético de la más elevada condición. Pero también en pequeños cuadros de artistas que pocos conocen, una sensación que es inexplicable. Y luego mira a los ojos con los que un padre observa a su hija en un parque y se convence de que ese hombre está captando, aunque sea una ínfima gota, de lo que es Dios. Al astropez le queda claro que a través del arte y la familia se puede llegar a Dios. Quizás no todo el tiempo, quizás no en su totalidad, pero al menos es capaz de rozar siquiera una partícula de la magnificencia del Altísimo. Su amigo el sabio le dice que no solo a través del arte de los hombres se puede llegar a él, sino que contemplando la propia naturaleza que las ciencias experimentales investigan, también ahí es posible hacerlo. Entonces van al aeropuerto y toman un avión hacia el otro lado del globo, aterrizan en puntarenas y hacen un tour por la Patagonia. El astropez vuelve a captar una partícula de Dios en el sonido de las cascadas, en el verdor de las hojas y en las inefables montañas. Finalizado el recorrido, el sabio pez le pide a su amigo que lo lleve a los observatorios ubicados en el norte de Chile y que le enseñe las estrellas a través de los telescopios, pero que en vez de dedicarse a buscar a Dios por el lente, lo busque en la maravilla de la inmensidad del cosmos, en los colores con que sus pares tintan la luz de las nebulosas, pero también en los grandes descubrimientos que se han logrado por medio de la ciencia. Que también se puede captar a Dios en el instante que comprendemos por primera vez cómo funciona una determinada parte de nuestra realidad. Así incluso en el acto mismo de descubrir, se esconde una pizca de él. Si es posible captar a Dios a través del arte, a través de la contemplación de la naturaleza, e incluso en el acto mismo de descubrir, ¿se podrá llegar también a Dios por medio de la razón? Le pregunta el astro pez a su sabio amigo, y él le responde que sí, pero que la razón no se reduce solamente al método científico. Y entonces le muestra los trabajos metafísicos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, y descubre en ellos un puente construido con bloques de razón, pero no de ciencia experimental, sino que de filosofía, que sin embargo se trata de un puente muy sólido, que además tiene uno de sus pilares apoyado en nuestra realidad material, estudiable precisamente por la ciencia experimental. Ese puente está ubicado en el inicio del cosmos físico, y es capaz de saltar hacia la nada, que al mismo tiempo es el todo, es un puente que une nuestro mundo con su creador, es un puente que permite saltar el vidrio de la pecera, y moverse más allá del espacio y del tiempo. Pero una vez que la astro pez intenta pisar más allá del otro extremo del puente, para conversar con Dios, y estudiarlo con alguna mínima capacidad siquiera, se da cuenta de que existe otro abismo, y que necesita de otro puente más. Pero este nuevo puente no puede ser construido con bloques filosóficos, porque a estas alturas del asunto, estos se desmoronarían. Por eso es que su amigo el sabio pez, llega en su auxilio con una carretilla repleta de nuevos bloques. Esta vez, los bloques están marcados con otro nombre, se leen ellos, hechos de teología. Y el astro pez comprende, que es la teología, la disciplina intelectual, que puede estudiar a Dios, aunque sea imperfectamente, con las capacidades cognitivas de los seres humanos. Se siente entusiasmado por todo lo nuevo que sabe, y por todo lo nuevo que puede saber, y entonces alza la mirada hacia el final del viaje, para observar el rostro del creador. Pero a su amigo el sabio pez le dice, que eso solo está reservado para después de la muerte, y para aquellos que alcancen la salvación, que de momento tendrá que contentarse con captarlo de vez en cuando, a través de esas gotas divinas, que en determinadas situaciones logran llegar al alma. Afortunadamente, nuestro mundo está repleto de esas gotas, solo hay que saber buscarlas. A quien busque el sentido último de la realidad, la ciencia puede ofrecer verdades parciales, relativas a un segmento limitado de la realidad. Pero la posibilidad de conocer algo del universo, más que apagar, multiplica la sed de un significado último, que puede dar consistencia a cada cosa. Si es cierto que la ciencia no habla de la naturaleza última de las cosas, la supone implícitamente, porque nos pone en condición de contemplar con mayor detalle la belleza de las cosas, arrojando una luz sobre la armonía del universo y su significado último. Contribuye a la mantención de esta serie sobre historia universal y geografía mediante una donación que puedes hacer a través del link ubicado en la descripción de este video. Tu aporte es esencial para su vigencia. También puedes inscribirte en nuestros cursos virtuales on demand, sin ningún prerequisito y desde cualquier parte del mundo, en donde enseñamos acerca de las más diversas temáticas científicas y humanistas, todos elaborados con bibliografía de primer nivel. Avanza a tu propio ritmo, mirando clases con excelente calidad de audio y video. Pon a prueba tus conocimientos mediante cuestionarios de selección múltiple que puedes repetir cuantas veces quieras. Accede a artículos y otros recursos descargables. Y ten acceso exclusivo para comunicarte con el instructor. Además, obtendrás 30 días de acceso gratuito a nuestra sección Premium, la biblioteca digital secreta de Patagonia Freewell. Como si fuera poco, conseguirás un certificado de finalización y otro de participación al finalizar el programa. Y si tan solo quieres ver las clases, también es posible hacerlo comprándolas en la tienda virtual de nuestro sitio web. Por último, te invitamos a revisar nuestros libros de ficción y no ficción editados bajo el sello original de publicaciones del proyecto PFW Publishing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!